hola terrícolas cómo están bienvenidos a mi canal bueno soy lucho gonzález y nada solamente paso a decirles de que hoy es el último capítulo que lo hago grabado ya mañana estaré en vivo como siempre acompañándolos para seguir completando yo no esta serie bueno así que hoy es el último capítulo que grabé de no me olvides este es un capítulo grabado desde la última semana de abril que ya lo tenía y ahora lo voy a poner lo voy a subir y lo voy a poner al aire recién hoy y bueno y ya mañana 30 de mayo estaré estaré como siempre acompañándolos a ustedes y haciendo todo en vivo y en directo bueno no no va a ser un directo pero yo digo en vivo porque va a ser en la fecha no mañana se hace la fecha esto ya grabado bueno no muestro mi rostro porque estoy tremendamente cansado pero bueno mañana ya será otro día así que voy a reponer el día y mañana ya estaré como siempre así así que bueno espero que disfruten muchísimo el capítulo y nos vemos mañana adiós temporada 1 episodio 3 calabacita qué pasa contigo lo escuchaste dijo calabacita y era la forma en que me llamaba eric ah pura coincidencia demasiadas coincidencias para mi gusto estás obsesionada ya que es idéntico a eric habla habla del mismo modo dice calabacita basta salí es él estoy segura salí escucha eric no está más tienes que entenderlo calabacita salí eres tú acércate que no muerdo qué coincidencia verte aquí viene siempre tengo una cita para cenar excelente ya que yo también cenaremos aquí porque tú y tu chico no cenan con nosotros buena oportunidad para averiguar más sobre ya como ya dije no voy a gastar diamantes gracias pero no quiero molestarlos tal vez en otra ocasión no falta la oportunidad por supuesto que la pasen bien quizás debí quedarme no sé cuando tendré otra chance de indagar sobre él marc tenemos que irnos porque mi jefa está aquí con su novio y cuál es el problema no quiero pasar la noche hablando de trabajo cada uno estará en su mesa quiero suponer me ha invitado a competir me ha invitado a compartir la cena con ellos entiendo que no quieras estoy muy cansada de acuerdo vamos yo que ya me quedaba y hacemos doble cita no cita doble estás bien cariño sí porque te noto distante demasiadas emociones en un solo día extrañarás estos días extrañarte porque me voy mañana recuerdas sí claro a la tarde por la mañana temprano hay bien disculpa me confundí pensé en que tal vez podríamos dormir juntos esta noche juntos aquí me encantaría pasar la noche contigo quieres muerta bien una noche vamos a la cama nosotros te lo conozco a nadie así como eric eric no te vayas eric regresa por favor pobre está escuchando todo qué pasa y estamos hablando dormida tuve una pesadilla tuve una pesadilla quién es eric eh bueno te lo cuento querido eric fue un novio que me dejó plantada en el altar nunca me lo dijiste jamás hablo de eso me rompió el corazón es la verdad dame tiempo y curaré tu corazón herido eres demasiado bueno mark tengo una idea que te hará olvidar tus pesadillas a ver mucho besuqueo mucho besuqueo y a la mañana siguiente buen día buen día buen día reina feliz segundo día gracias tienes menos cara de pánico que ayer jajajajaja tanto se me notaba te miento te digo la verdad no digas nada mejor tendré que adaptarme claro tranquila todo irá empeorando a qué te refieres grace quiere verte en su oficina ya mismo buen día buen día buen día buen día sally comenzará tu asistencia en el proyecto starlight o mi hoy mismo genial grace siempre va grace siempre va al punto no hay tiempo que perder irás con jack a conocer el predio el predio es el lugar donde se construirá la sede de starlight perfecto ¿cuándo sería esto? ahora mismo ¿puedes? no vine preparada para viajar el lugar es a dos horas de aquí van y vuelven en el día de acuerdo no hay problema saldremos ahora saldremos ahora mismo saldremos ahora mismo que lindo bosque che estás cansada supongo que no tengo el calzado adecuado este acceso es imposible con la camioneta ya veo ahí está el predio oh por dios talarán todos estos árboles tengo una idea para integrar el edificio sin talar árboles sería revolucion sería revolucionarlo y muy acorde al espíritu de starlight eh no lo siento por el momento no hay diamantes mejor no decir nada recién estoy empezando y temo pasar por encima de grace todos estos son árboles talados me temo que sí no quiero que mi empresa dañe el medio ambiente no es el espíritu de starlight qué estúpida por qué no le por qué no le propuse mi idea si lo menciono ahora quedaré como una obsecuente se largó rápido vayamos al refugio las tormentas eléctricas son peligrosas aquí pero trajiste un paraguas por lo menos o que nos empapamos y nos mojamos hasta los calzoncillos llamaré a mi chofer para que venga a recogernos el teléfono dónde está es imaginario la señal es muy débil no es suficiente para poder hablar yo no veo ningún teléfono ¿tienes miedo? odio las tormentas desde niña y más cuando hay cortes de luz aunque me hace sentir segura como lo hacía eric no te preocupes están atentos no tardarán en venir a buscarnos ¿qué ocurre? es peor de lo que imaginé tendremos que pasar la noche aquí hoy jesús bueno a ver señores que les explico no aceptaste cenar con grace y jack tú y el 75% de los jugadores eligieron esto y no por los diamantes porque lo iba a hacer pero no por los diamantes no quise así que el lunes gasto los diamantes o el martes lunes o martes voy a gastar los diamantes y creo que mejor va a ser el martes así que me los voy a guardar para el martes la primera del martes me los voy a guardar así que el lunes va a ser solamente roommates va a ser roommates esto es para mí igual de modo prueba pero va a ser roommates el lunes solamente uno va a ser un solo capítulo de roommates y el martes serán obviamente como siempre y como lo hacemos siempre como todos los días y como siempre van a ser dos capítulos de martes a viernes 2 y solamente los lunes únicamente los lunes 1 así que el lunes solamente es el capítulo 1 y el martes ya viene el 2 y el 3 bueno dicho esto continúo aceptaste pasar la noche con Mark tú y el 70% de los jugadores eligieron esto sí acepté pasar la noche con Mark porque no lo digo sí no tengo ningún problema no te animaste a contar tu idea sobre el edificio tú y el 75% de los jugadores eligieron esto sí quise pasar la noche con Mark aunque no le gustó mucho y bueno yo no tengo la culpa la culpa de soñar somos todos iguales bueno no sé si hablo en voz alta cuando duermo yo no me escucho pero bueno a lo mejor sí no te animaste a contar tu idea sobre el edificio y no porque costaba diamantes chicos o sea dos de diamantes no no es justo tienen que hacer dos dos gratis y una de diamantes por ejemplo la de no aceptar cenar bueno está bien te la tomo pero después las otras dos no o por lo menos la del edificio y las otras dos sí no tanto caro hoy en día qué les pasa muchachos por dios evolucionen bueno después viene el encierro pero no voy a jugar a no me olvides porque si juego no me olvides después se me va a acabar el video así que yo directamente voy a cortar acá la grabación ¿qué es lo que pasa más? pues no me olvides Gracias.